Llegó el momento, llegó, y gana la gente, llegó, llegó la alegría, gana la gente, Sanguino Gobernador. Hola, ¿qué tal amigos cesarenses? Muchas gracias por recibirnos en sus hogares, para contarles cómo va la campaña de Sanguino Gobernador, donde gana la gente. Sanguino Gobernador. Y como cada semana, veamos nuestra nota editorial. 30 años llevamos produciendo y exportando carbón, el mismo tiempo del clan, con pocas excepciones, controlando el poder político y chupando el presupuesto público. Y nuestros indicadores sociales son vergonzosos. En educación la vergüenza es mayor, un analfabetismo del 8.6% o más de 70.000 personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir en tiempos de conectividad y globalización. Casi la mitad de los estudiantes, el 44.6% que termina en la secundaria, no logran continuar sus estudios. Mientras la Universidad Popular del Cesar, luego del sometimiento por el paramilitarismo, sigue en manos de la corrupción y el clientelismo. En calidad de nuestros estudiantes, ocupamos el puesto 23 de 29 departamentos evaluados en las pruebas AVERPRO del año pasado. Sin contar la enorme brecha en educación preescolar y el robo continuado del plan de alimentación escolar que tiene al gobernador titular fuera del cargo y en detención domiciliaria. Los indicadores serían los mismos sin la bonanza del carbón, salvo que sus regalías no hubiesen engordado las fortunas del clan y sus aliados. Por el contrario, un gobierno en donde gane la gente, pondrá en marcha una gran revolución educativa. Llegó la alegría a ganar la gente sanguino gobernador. El municipio de Codaci es uno de los más fuertes en apoyar la campaña de sanguino gobernador. Así lo vimos en una reunión organizada por el candidato al consejo, Daniel Duque, en esta localidad. El respaldo de los codacenses hacia la candidatura de sanguino cada día se hace más fuerte. Así quedó demostrado una vez más en la inauguración de la sede del candidato al consejo de ese municipio, Daniel Duque. Sanguino, un hombre también con todo el talante, un tipo que se ha dado toda la pela en el Congreso cuando estuvo de senador, por uno de los proyectos más importantes que es matrícula cero. Allí Sanguino compartió tarima con la candidata a la alcaldía Iris Salmarales y a la asamblea Lucía Paredes, afianzando su compromiso por la campaña donde gana la gente. Estoy muy contenta y agradecida de contar con la presencia aquí de nuestro próximo gobernador, Antonio Sanguino. Toda mi admiración para él, un fuerte aplauso para él. Es una de las personas que me representa y que siento que me representa en la política. Dale la bienvenida a nuestro futuro y seguro gobernador de nuestro departamento, el Cesar, en el nombre de Dios, el doctor Sanguino. La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos respalda las propuestas de Sanguino Gobernador porque desean un cambio en la administración de este departamento. En reunión sostenida con miembros de la Asociación de Campesinos Agremiados, ANUD, Sanguino se comprometió a mejorar la calidad de vida al campesinado, convirtiendo al Cesar en una despensa alimentaria y agrícola, fortaleciendo las plazas de mercados y generando centros de abastecimientos, entre otras soluciones. Y vamos a comprar alimentos desde el Estado para regar comedores comunitarios en las comunidades para que el que solo se coma una comida o dos pueda comerse una comida adicional proveídas a través de esos comedores comunitarios gestionados por las comunidades. Para el logro de estos compromisos, el candidato a la gobernación dejó claro que necesita del apoyo de la Asamblea del Cesar y el de esta asociación. La campaña donde gana la gente lanzó su nueva estrategia Un millón de pasos por la transformación del Cesar. Los dejo con este video que recoge el sentir del candidato y su deseo por seguir sumando pasos para llegar a la meta. Dicen que para llegar al lugar indicado solo basta con caminar y yo decidí emprender este maravilloso recorrido contando uno a uno mis pasos. Dejé que mis pies me llevaran por vías, senderos y rutas. Repasé los pasos que di cuando era niño y adolescente en las calles que me vieron crecer y seguí avanzando, a veces con paso más apresurado, a veces más pausado, pero eso sí, con paso firme. Y cómo no, si lo que me impulsa es este enorme anhelo por llegar a la meta, lograr una verdadera transformación para el Cesar, derrotando a las viejas prácticas políticas que no nos permiten avanzar. Cada paso que doy me lleva a una nueva experiencia, nuevas historias, una visión más profunda de mi departamento. En el camino me he cruzado con el vendedor ambulante, con la ama de casa, con el niño, con el abuelo, con el estudiante, con el joven, con el deportista, con el indígena, con el afrodescendiente, con el empresario, con el pequeño comerciante. Me encuentro todos los días con cesarenses maravillosos que han decidido acompañarme y caminar a mi lado. Mientras caminamos, conversamos sobre nuestros sueños y sobre nuestro anhelo de dejar atrás el pasado, dando pasos hacia un nuevo tiempo. Qué orgulloso me siento al saber que, pese a los obstáculos que nos encontramos en el camino, no perdemos el norte, que todavía tenemos mucha fuerza y nada nos va a detener. Hemos dado grandes pasos, pero aún falta mucho camino por recorrer. Porque la meta ahora es dar un millón de pasos juntos para derrotar al clan que nos ha tenido sumergidos en el abandono y la miseria y para instaurar un nuevo tiempo en este mágico territorio. Hoy te invito a que te sumes y sigamos dejando huella porque si caminamos juntos llegaremos muy, muy lejos. Caminemos juntos, porque con Sanguino Gobernador ¡Gana la gente! Esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos recibido. Nos vemos en una próxima emisión de nuestro informativo Sanguino Llegó, en la campaña donde gana la gente. ¡Sanguino Gobernador!